Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, siendo las 11 y 42 de la mañana nos encontramos en el Girón Lazareto 1098, exactamente en el departamento 38, donde hemos llegado en este punto por una noticia lamentable para todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Ustedes ya pueden visualizar en imágenes al señor Aristides Cusato, de 61 años de edad, quien en estos momentos se encuentra en su vivienda, hemos podido llegar a este punto para poder conversar con él. Él nos expresa que su hija, quien lleva el nombre de Ana Karen Cusato Silva, de 33 años, tiene cáncer gástrico y está en la fase terminal. Ella estaría dejando en la orfandad a dos niños, dos pequeños de la edad de 5 años y 7 meses. Vamos a conversar con él para que nos brinde mayor información, de igual manera a todos los seguidores que se van conectando, a todos nuestros amigos chalacos puedan compartir esta información para que pueda llegar a más personas. Señor, muy buenos días, estamos en vivo para Prensa Chalaca TV. Cuéntanos brevemente la situación y el diagnóstico actual de su hija Ana Karen Cusato Silva. Bueno, buenos días, le cuento que mi hija a raíz de un accidente que tuvo, la tuvieron que operar, le operaron del hígado, le estirparon un pedazo de hígado y el vaso. Esto originó de que un mal que tenía ya, un cáncer, que tenía, se acelerara su proceso y bueno, de un momento a otro se ha ido acrecentando más, hasta llegar a este punto en donde ya bueno, los médicos me dicen que ya no hay solución, que nada más estaba, estoy esperando el momento decisivo, ¿no? El hecho es de que yo, por esta pandemia, yo no cuento con recursos suficientes. Yo tengo acá en mi casa, tengo cuatro niños, dos de mi hija que está enferma en este momento y dos de mi hija menor, los cuales de alguna manera estoy sacando adelante, estamos saliendo adelante día a día. El hecho es de que esta situación que se ha presentado ahorita, no cuento yo con los recursos suficientes momentáneamente para poder aliviar, al menos darle una cristiana sepultura. Y es por ello que he tenido que recurrir a este medio de prensa, a prensa chalaca, conocedor de su, del apoyo social que brindan, a ver si de alguna manera me puedo contactar con empresarios o personas de buena fe, chalacas, que me pudieran apoyar en este sentido, ya que como les repito, no cuento con los recursos suficientes para cubrir los gastos de ese pelo. Bueno, vamos a poner en contexto un poco a los seguidores de prensa chalaca TV. Y quien nos está viendo es Aristides Cusato, padre de Ana Karen Cusato Silo, a quien se encuentra en la vivienda. Ella ha sido atendida de manera, por Ádamo nos indicaba. Ellos han venido a su vivienda para poder atenderla y le han diagnosticado cáncer gástrico. Ya está en la fase terminal, están esperando nada más a que pueda descansar Ana Karen Cusato Silva. Es lamentable la situación que estamos viviendo en los chalacos también por ese estado de emergencia. El señor Aristides Cusato, de 61 años, ya no puede seguir laburando. Él era un vendedor ambulante que día tras día ganaba sus ingresos para poder apoyar a su hija, bueno, quien lamentablemente hoy está enferma y que dejaría a dos menores en la orfandad. Este señor también se gana la vida y vendiendo comida entre los vecinos que lo pueden apoyar. Él nos indica que a todos los seguidores que están conectados de repente puedan apoyarlo, no sé, con algún víveres, leches. Él tiene dos menores en casa, ¿no? Quienes están tratando de apoyar en esa situación. Y esperemos que los seguidores puedan apoyar ya sea de manera económica o sea con algún víveres. Lo que también está pidiendo es que lo puedan ayudar con el cepillo, ¿no? Con el cajón. Él ya se ha ido también a la propia municipalidad del distrito para que puedan apoyarlo con el nicho. Él nos va a mostrar en imágenes también cómo ha sido todo este procedimiento porque él en realidad necesita apoyo. Él es un chalaco que hoy necesita apoyo y tenemos que tenderle la mano, ¿no? Creo que si nos unimos todos los chalacos vamos a ir mejorando poco a poco. El número de cuenta que se ha brindado, que está en el titular, es 0011-0842-02-00200-320. Es cuenta del Banco BVA, así que esperemos que puedan apoyarlo. Señor, por favor, muéstrenos los documentos que usted ha ido procesando, ¿no? Ya que también a su custodia van a quedar los menores. Así es. Bueno, le comento. El hecho de que, conocedor de esta situación que se me ha presentado imprevistamente, he ido viendo la manera de cubrir, al menos de conocer cuáles serían mis gastos, cuál sería la demanda que iba a tener. Entonces, he recurrido al municipio de Chalaco, a la alcaldía del señor Pedro José López Barrios, para que de alguna manera me apoyen, me apoyen con los gastos de Cepelo. Ahora bien, yo he hablado en el municipio y me han ofrecido, previa evaluación, darme un apoyo del nicho, del nicho, que sería bastante para mí en este momento. Pero paralelamente también necesito los gastos de la atención fúnebre, el cajón, el traslado, porque ya que inicialmente lo iba pensado a incinerar, el gasto es demasiado. Entonces, lo que necesitaría yo y que estoy solicitando es a los empresarios funerarios, a los empresarios chalacos de buena fe, que si pudieran apoyarnos momentáneamente para darle cristiana sepultura a mi hija, se los agradecería de corazón, de verdad. Eso sería mi pedido. Bueno, indicarle también a todos nuestros seguidores de la empresa Chalaca que su hija, Ana Karen Cusato Silva, ha tenido que llevar el procedimiento en su casa por la pandemia de la COVID-19 que vivimos y no ha tenido que ser trasladada al hospital, ha sido directamente aquí en su casa donde la han atendido y nos indicaron también que ya no está resistiendo al tratamiento que está llevando. Nos podría mostrar también cómo ha sido el control de Ádamo, que ha llegado a su vivienda también. Ahí vamos a ver todo el procedimiento que han llevado. Bueno, yo le agradezco mucho a Ádamo, quienes constantemente, dos veces a la semana, han estado viniendo a darle la atención, el diagnóstico y las medicinas, en algunos casos de lo que necesita, ya que a veces estos remedios no son de fácil acceso. Ádamo me ha ayudado mucho en estos instantes, yo les agradezco mucho a los doctores, al doctor Freddy Paz, al doctor Canevago, que, bueno, están constantemente viendo a mi hija, ¿no? Eso es todo. Sí, bueno, entendamos también la situación por la que está pasando el señor Aristides Cusato Alba, de exactamente 61 años de edad, que va a quedar él como en su custodia, los dos menores hijos de su hija, Ana Karen Cusato Silva, de 33 años, que padece de cáncer gastronómico. Bueno, entendemos la situación también del señor. Esperemos que los chalacos puedan apoyar en esta causa y todo granito de harina siempre va a ayudar, va a hacer que el señor también pueda tener una ayuda, ¿no? El señor también en esos momentos lo que él está haciendo es tratando de hacer cualquier cosa para poder generar ingresos en su vivienda, porque él ahorita está tratando de mantener a los menores de edad, uno de cinco años, otro de siete meses, quien se encuentran en la vivienda y, bueno, en el momento no tiene ningún apoyo económico, tampoco ha sido acreedor ni en algún bono, ni las canastas que se han repartido en el sector. Él ha sido una persona que no ha recibido apoyo por parte de ninguna autoridad ni por nadie. Hasta el momento el señor lo que espera es que puedan apoyarlo y que puedan también, de cierta manera, darle una cristiana sepultura, como se debe a su hija Anacaren Cusato Silva, que todavía está aquí en casa y ya no resiste en realidad al tratamiento. Ya los doctores les han afirmado que tienen que esperar nada más. Él también, el señor, entendemos por su edad qué está pasando. El señor quizás ya no pueda rendir como un joven, ¿no? Estar trabajando normalmente sus ocho horas, pero él, de cierta manera, quiere seguir laborando para poder generar ingresos. Entonces, ¿usted qué le pediría, de repente, a los chalacos que se están conectando a la transmisión? Bueno, yo le agradecería, ¿no? Si hubiera la posibilidad de parte del gobierno regional o del municipio o de alguna empresa que me pudiera dar las facilidades para tener un trabajo con el cual poder aliviar algunas necesidades de mi casa, se lo agradecería de corazón. Tengo cierta preparación y desenvolvimiento en donde creo yo que podría ser útil en cualquier campo. Muchas gracias. Ok. ¿Hace el momento cómo usted está tratando de vender o qué está lo que está realizando para poder generar ingresos? Bueno, por el momento yo estoy desde acá de mi casa con algunas amistades. Algunas personas que me conocen, yo les estoy vendiendo menú, les estoy dando menú diariamente para de esta manera poder aliviar también las necesidades de casa de los niños, ya sea pañales, leche, que es lo primordial para ellos. Después, otro ingreso no tengo, como les repito, no tengo trabajo a raíz de esto de la pandemia. Trato de generar desde acá de mi hogar un ingreso, pero sí, si pudiera haber la posibilidad, como les digo, de una oportunidad laboral, lo agradecería de corazón. Muchas gracias. Claro, bueno, lo que pide también el señor es que lo puedan apoyar con algún trabajo o algo que él pueda seguir con su labor para que pueda llegar comida a su vivienda para esos niños que se van a quedar en la orfandad. Son unos de 5 años, unos de 7 meses. El señor ya no va para más. Es una persona también de edad que él está pidiendo y aclamando apoyo para que su hija tenga una buena cristiana sepultura, indicándoles también que ha pedido apoyo al municipio para que le puedan, que todavía están en solicitud, todavía para el nicho y les faltaría para el cajón. De repente a una entidad que se encuentren en la disponibilidad de apoyo para el señor Aristides Cusato Alba y pueden comunicarse también al número que ya aparece en el titular, 926-955-283 y puedan de repente darle una facilidad de pagos o algo que el señor pueda costear, porque en realidad ahorita no tiene ingresos, no tiene el suficiente dinero para poder solventar algún gasto extra, como ese del cajón, del nicho. Es por eso que ha recurrido también hacia nosotros para poder de cierta manera apoyarlo. Esperemos que los chalacos se pongan una mano al corazón y puedan ayudar a este señor chalaco también que vive aquí en el Girón, Lazareto 1098, departamento 38, que bueno, no es una vivienda propia, él nos indicó que le han dado un espacio para que él pueda vivir aquí, pero lo que está pidiendo exactamente es por su hija, Ana Karen Cusato Silva, que lamentablemente padece de casa de ser gástrico y está en la fase terminal, ¿no? Esperemos que las autoridades, como las personas chalacas, puedan apoyar a este señor Aristides Cusato de 61 años para que pueda seguir adelante con los niños, ¿no? Que lamentablemente van a quedar en la orfandad. La Ana Karen Cusato Silva es una madre soltera, el señor también es una persona soltera ya y bueno, él lo que pide es apoyo, apoyo tanto moral como económico, así que toda la ayuda posible que pueda llegar a este señor será agradecida, de verdad. Esperemos que puedan compartir esta transmisión para que llegue de más chalacos y bueno, esperar nada más que las autoridades también puedan apoyarlo, de verdad, señor. Le damos todas las fuerzas, que siga para adelante. Sabemos que ahorita está en un momento difícil por lo que está pasando por su hija, entendemos también su situación, pero nada, esperemos que puedan apoyarlo. Sabemos que las entidades chalacas también van a ponerse en contacto con usted para poder ayudarlo de manera económica o con víveres, para que usted también pueda seguir, ¿no? Seguir en esta lucha consciente que estamos haciendo todos contra la COVID-19. No sé, de repente algún mensaje dirigido a alguna entidad, a algunas personas que nos están viendo para que lo puedan ayudar en realidad. Bueno, desde ya agradecerles a ustedes como prensa, que están haciendo una gran labor social, se los agradezco mucho, no tenía a quién recurrir, he tenido que tocar puertas, como les repito, para poder aliviar momentáneamente esta situación. Pero le agradecería yo a las personas que me están escuchando en este momento. Y se sensibilicen. Y si pudieran darme un apoyo, créanme que va a ser muy valorado, muy agradecido. Muchísimas gracias a todos. Desde el Girón, Lazareto 1098, Departamento 38, con el señor Aristides Cusato, de 61 años, le viene informando para ustedes la situación actual que está viviendo de Michelle Chumpitá, le informa para ustedes, para Prensa Chalaca TV, sin antes decirle que juntos somos la fuerza informativa más grande de la provincia constitucional del Callao, esperemos que puedan apoyar en esta causa.